Hola, buenas. A continuación nos vamos a presentar el proyecto del jefe a Santiago Rosiñol que tiene por título Semillas de Libertad. Este proyecto ha sido, esta presentación ha sido elaborada por todos los alumnos involucrados en el proyecto y os esperemos que os guste. El ser humano desde hace mucho tiempo fantasea con la posibilidad de descubrir, de habitar, de volonizar mundos nuevos, otros planetas. Esto supone un reto enorme, ya no solo por la distancia a la que se encuentran, sino por el hecho de que las condiciones serán mucho más hostiles que las que tenemos en nuestro planeta. En la Tierra basta con alejarnos 30-35 kilómetros para llegar a la estratosfera y allí encontrar temperaturas por debajo de los 40 bajo cero, radiación solar altamente energética que genera problemas de salud, baja proporción de oxígeno, baja humedad y baja presión. Condiciones que suponen un reto para la población, que suponen un reto para cualquier forma de vida. Nosotros desde nuestro proyecto nos hemos planteado la siguiente cuestión. ¿Podríamos nosotros ya no enviar semillas a otro planeta, que evidentemente no estamos en condiciones de hacerlo, sino enviar semillas a la estratosfera bajo estas condiciones tan hostiles y que cuando volviesen estas semillas continuaran siendo viables? Entonces, esta pregunta la hemos dividido en dos objetivos. Por un lado, determinar, cuantificar el porcentaje de semillas que serían capaces de germinar después de haber viajado hasta la estratosfera y compararlas con un grupo control, y un segundo objetivo, que es saber si la radiación ultravioleta, si las ondas del sol son capaces de generar una modificación en el ADN de las semillas y que se manifiesten a través de malformaciones fenotípicas. Es decir, si la planta, después de germinar y después de empezar a crecer, observamos algún tipo de malformación, sea en el tallo, sea en las hojas, sea en el color, algún tipo de alteración. Además, aprovecharemos para comparar las tasas de crecimiento. Usaremos cinco tipos de semillas diferentes. Representan semillas habituales de diferentes tipos del mundo y que utilizamos para alimentarnos. Esto es el arroz, lentejas, maíz, frijoles, calabaza y un sexto apartado que hemos incluido, que son las micorrizas, que no son semillas, pero son unos hongos simbióticos que se utilizan habitualmente en la agricultura. Como decimos, enviaríamos un conjunto de semillas, 30 semillas de cada una de estas especies, a la estratosfera y las compararíamos con un grupo control que estaría en la Tierra en condiciones estándar. Una vez regresaran el grupo de semillas que ha viajado a la estratosfera y se ha visto sometida a estas condiciones, lo que haríamos sería poner todas las semillas en igualdad de circunstancias, misma humedad, misma exposición solar, mismo tipo de tierra, para que no hubiera más variables a tener en cuenta y a partir de ahí comenzar a dar respuesta a nuestras preguntas, ver si las semillas son viables y además observar si se producen algún tipo de alteración o modificación. Hay que decir que por la información que hemos buscado hasta ahora en internet, hemos encontrado algunos estudios similares. Normalmente los científicos, los expertos, lo que hacen es someter a las semillas a unas condiciones específicas, falta de oxígeno, alta concentración de radiación solar, de radiación ultravioleta, perdonad, altas temperaturas, bajas temperaturas, pero hemos encontrado estudios que hagan referencia a la exposición de estos factores de forma conjunta, mucho menos que alguien haya enviado semillas a la estratosfera. Por eso pensamos que este proyecto es relevante y es una oportunidad para seguir aprendiendo y seguir adquiriendo nuevos conocimientos a partir de la ciencia. Esperemos que os guste y ya comentaremos los resultados que obtenemos. Muchas gracias.